¡Largaron! Vuelta, Ornera, más atrás, busca la delantera, Hoyl, recorriendo el primer codo, siempre ahora delantera, la Zornena por afuera, Morena, más atrás, Comedia, más atrás, Indiro, Sierra Tabarcha Amaya, recorriendo el primer codo, manejando la carrera de Morquita, Ornera, más atrás, Mal怎么样, Morena, hasta la punta, Comedia por el cajón, más atrás, Indiro, ya se rima, Maya, primer pasada frente al público, resiste a buscar la carrera, Maya, Morena, siempre que la remate, Morena, Morena, más afuera, Maya, por los palos, con media, más afuera lo hace, hoy el cierre de marcha en miro, recorriendo el codo de las vías, manejando la carrera Miguel Murgia, con la remate, Morena, más afuera lo hace, Morena, más afuera, Maya en el cajón, siempre con media, más atrás, a la par, metiéndose, Joril, ahora sí, van a recorrer la recta puesta, quiere buscar la disparada, Ormela, más atrás lo hace Morena, por el cajón, siempre lo hace con media, y quiere buscar, vaya también, a la vuelta de la carrera, Joril, para buscar la punta, pero sigue manejando la carrera, Ormela, por la fuera Morena, para entrar, todos muy cerca, en el último codo, manejando el centro, Ormela, más atrás, Morena, que se viene parando, por la fuera de él, Jerry Mendigo también, último codo, con su que ventaja, Conde, de Murgia, más atrás, el 6, 4, 2, 3, 4 y 4, 2, se viene parando, más atrás, el 6, 4 y 4, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, más atrás, 6, 4 y cruzar el disco 1, 5